Gracias por su sintonía, bienvenidos a los que están pendientes ahora mismo, prendiendo el televisor, almorzando, haciendo sus diligencias, pero aprovechando y viéndonos. Aquí estoy con mi compañera Liliana, acuérdate de seguirnos en las redes, Instagram, Facebook, YouTube, estamos pegados señores, damos todo el contenido. Y Eduardo, y a ustedes allá en casita llega uno de los momentos favoritos del público en nuestro programa y son las informaciones internacionales con Blanca, algo que todos los días nos ofrece informaciones interesantes y de veracidad para todos ustedes. Eso es así, vamos a pasar con Blanca. Adelante Blanca. Pues saludos muchachos, saludos Eduardo, Liliana, pero sobre todo permitidme saludos muy fuertes a aquellos que nos están viendo y nos siguen cada día. Como cada día, pues os traemos las noticias internacionales, bueno, pues esa información de fuera de nuestras fronteras que nosotros tratamos de explicarles fácilmente para que estemos enterados todos de qué es lo que pasa en el mundo. Ya saben que tenemos un tema desde hace muchos días que cada día arroja noticias nuevas. Es ese conflicto que tiene al mundo en vilo. Se trata de, bueno, pues esa guerra inminente, así lo denomina Estados Unidos, que existe entre Rusia, la OTAN en este caso, y también por la invasión de Ucrania. Ha habido una nueva reunión, están en este momento las agendas a tope, todos los países reuniéndose los mandatarios unos con otros para ver si se llega a un acuerdo y se reduce, pues esa tensión. En este caso ayer se producía una reunión de lo más importante. Putin se reunía en el Kremlin, en Rusia, con Macron. Macron no solo es el presidente de Francia, sino también en este momento está presidiendo la Unión Europea. Ese ente que decíamos el otro día, bueno, pues que en este conflicto no acababa de pronunciarse. Ayer Macron llegó al Kremlin, pues esperando rebajar esa tensión que vive Rusia con Estados Unidos. Sin embargo, después de esta reunión que duró en torno a cinco horas, bueno, pues las opiniones de cada uno de los mandatarios no eran casi ni parecidas. Por un lado, Putin decía que aunque muchos querían ver a la OTAN como un ente pacífico, para Rusia no lo era, pues porque la OTAN seguía moviendo tropas y seguía haciendo maniobras para mostrar su fuerza. Y por otro lado, Macron aseguraba que la reunión había valido para tomar medidas o para llegar a acuerdos que rebajasen la tensión entre estos países. Hoy, por si no había quedado claro, por esta disparidad de criterios después de esa reunión, en el día de hoy Putin volvía a salir para decir públicamente que para él no hay ningún rebaje de tensión, que la OTAN es un enemigo para ellos, que no es desde luego ningún ente pacífico, que Rusia no vea a la OTAN como un ente protector y que, bueno, pues que solamente Putin, así lo dice, solamente le queda a la OTAN retirar, dar pasitos para atrás si quieren que Rusia no siga adelante en el conflicto. Desde luego, lo que está claro es que Putin va con todas, sigue desde luego mostrando la fuerza de Rusia y su interés sobre Ucrania. Y bueno, veremos en estos próximos días reuniones con presidentes de altos cargos de estos países. Hoy, esta tarde, se va a reunir el mandatario ucraniano con el presidente Biden de Estados Unidos. Y bueno, desde luego, las agendas de los altos cargos mundiales están a tope estos días porque esos intentos de rebajar la tensión, pues quieren que se conviertan en realidad, pero Rusia no lo está poniendo fácil, chicos. Bueno, Blanca, que después no digan que no se está dando cobertura ni espacio a todo esto, ¿verdad? Tú llevas ya unas semanas comentando sobre estas noticias y esto nos puede agarrar desprevenidos como el COVID. Mucha noticia y lo que estamos pendientes es a la farándula, ¿verdad? Y a cosas que son irrelevantes. De momento explota feo esto y que no digan de dónde salió. Así que, pendiente en las redes y pendiente aquí a Global y a ti, a tu trabajo, a cubrirlo, ¿no? Porque esto es de suma importancia. Sumamente importante. Así es, sobre todo, bueno, quería explicarles a las personas que nos ven que nosotros, para escoger las noticias internacionales diariamente, pues nos basamos en las agencias de noticias del mundo, tanto provenientes de Rusia como de Estados Unidos, y es que resulta que las agencias, pues no pierden el foco en este conflicto, es de máxima prioridad informativa a nivel mundial y por eso, pues diariamente les contamos lo que está pasando. Por si Dios no lo quiera, mañana tenemos que anunciar que el conflicto bélico... En un force geo se nos puede ir la vida, Liliana y Blanca, en esta fuerza de poder, ¿verdad? En este force geo de poder. Estas dos naciones, como Blanca viene diciendo hace varias semanas ya, están a nada, absolutamente, están a un estornudo de que cualquiera de las dos naciones, pues diga, yo voy a lanzar el primer misil o yo voy a dar el primer paso para iniciar esta guerra que no nos conviene a ninguno de los países, no tanto a ellos que son los protagonistas, sino a los demás países también. Así es, esperemos que eso no suceda, aún así les seguiré contando cuál es la actualidad y los avances que se hacen sobre este tema. Nos vamos ahora, dejamos el Kremlin, Rusia, y nos vamos a Barcelona, a la Sagrada Familia, bueno, no sé si saben, para los que no lo sepan, se lo explico. La Sagrada Familia es un templo católico que lleva muchísimos años, concretamente se empezó a construir en 1882 por el arquitecto Antonio Gaudí, es emblemático a nivel mundial, pero hoy en día, en el año 2022, pues todavía sigue sin estar terminada. Ha sufrido diferentes remodelaciones, partes que se han añadido después de, bueno, a esos planos iniciales y desde luego que, bueno, pues que yo creo que mucha gente está esperando a que por fin se finalice, pero ahora ha sucedido un inconveniente. Resulta que la modificación de una de las fachadas de esta catedral, bueno, pues afecta directamente a los vecinos que se encuentran en la zona y estos vecinos en este momento están en pie de guerra porque temen que miles de familias se vean desalojadas para llevar a cabo una de las fachadas de este templo. Me gustaría que escuchasen, no sé si lo tenemos disponible, unas declaraciones, bueno, pues de una persona que representa a una de estas asociaciones, que pide, por un lado, que se acabe de construir por fin ya, después de más de 100 años, esta basílica y, por otro lado, que nadie se vea desalojado de sus domicilios, que incluso estaban antes que la construcción de esta catedral. Así que, Esteban, adelante, vamos a verlo. La propuesta nuestra, tanto para el ayuntamiento como para la junta constructora, es que estamos muy bien en nuestras casas, que las hemos pagado debidamente, que son totalmente legales y a partir de aquí, oiga, es que el ayuntamiento no puede hacer de mediador. El ayuntamiento es la autoridad, es quien tiene que definir, es quien tiene el poder. No lo tenemos ni los vecinos ni la junta constructora, que es un ente privado. Pues así es, como bien decía este hombre, nadie quiere que miles de vecinos sean desalojados y, sobre todo, me gustaría explicaros una teoría que mucha gente tiene, porque mucha gente se pregunta por qué desde 1882 esto todavía, esta catedral, sigue sin finalizarse. Pues hay muchísima gente que cree que, mientras no se finalicen las obras de la Sagrada Familia, seguirá dando dinero. Pensemos que hay que pagar una entrada para visitarla, una entrada que está en torno a 6 euros, es decir, no es muy barata, y bueno, pues se cree que mientras puedan mostrarle al mundo diversas remodelaciones de la remodelación de la remodelación, pues se va a poder seguir explotando la visita de las personas, que muchas veces van un año, dentro de cinco años vuelven a ir a ver cómo sigue, dentro de otros cinco vuelven a pagar esa entrada para ver qué novedades hay en cuanto a la construcción, pues mucha gente cree que esta construcción no se acabará nunca porque así pueden rentar más, rentabilizar más la entrada a esta o sea, que más que el interés sea los ciudadanos que viven cerca del entorno, es más un... como un interés monetario por lo que se le pueda sacar a la catedral con los turistas, sin importar lo que sufra el ciudadano. Eso es la opinión de mucha gente, lo que es cierto es que nadie entiende por qué más de 100 años después del inicio de su construcción sigue todavía sufriendo pues remodelaciones de la remodelación de la remodelación, entonces pues se sospecha que puede ir por ahí. El turismo local es verdad que sí, se va a dejar llevar, siempre van a querer ver la innovación que hagan, pero entonces y el que viaja a ver esta catedral que tiene su espacio limitado, porque cuando le tocó a la familia ir, tenían previsto que se acababa la construcción en el 2020 y había muchos espacios donde tú no podías pasar, el área de construcción, así que el que viaja y hace su sacrificio para ver esta iglesia, pues no la ve, no la ve de una vez y por todas terminada. Se le dificulta dar el total recorrido de lo que realmente fuiste a ver, que fue a disfrutar de la catedral y que al final no pudiste. Pues así es, en cualquier caso esperemos que puedan por fin acabar esa fachada tan importante y que no tengan que desalojar a ninguno de los vecinos de la zona y bueno, pues que puedan seguir disfrutando del turismo que también es dinerito y que a todos les interesa, sin, eso sí, sin desalojar a nadie, por favor. Nos vamos de Barcelona, seguimos nuestro viaje diario, en este caso nos vamos a Brasil. Les cuento una buena noticia, Brasil se ha unido a un proyecto, de hecho está cofinanciándolo, un proyecto para evitar, para luchar contra la pedofilia. Este proyecto se llama Héroes, es un proyecto que va a presentar diversas herramientas tecnológicas para que sobre todo en las redes sociales, en internet, que es como el sitio más delicado para este tema, para la captación de menores, tanto para su abuso como para el tráfico de los mismos, etc. Bueno, pues van a idear, a crear una serie de herramientas tecnológicas que va a rastrear pues aquellas personas probablemente que ya tengan antecedentes relacionados con la pedofilia, bueno, pues para que el mundo de internet, igual que el mundo real, pues sea seguro. Y bueno, os cuento, Brasil, que realmente tiene un problema con este tema, porque hay muchos casos de pedofilia en Brasil y de trata de menores, ha aportado 2 millones de dólares, de un total de 7 millones, que es lo que cuesta el proyecto. El resto, es decir, 5 millones de dólares los aporta la Unión Europea, que junto a Brasil se va a encargar de crear estas herramientas tecnológicas para evitar o para que haya cada vez menos casos relacionados con pedofilia y con el abuso de menores. Con lo cual, siempre que nuestros niños estén protegidos, cada vez más, pues es una noticia positiva y debemos... Sí, que se pague lo que sea y se llegue hasta donde se tenga que llegar, ¿verdad? No importa. Y que no sea solamente en Brasil, sino que se trate de aplicar en todos los países, porque en todos los países se ven casos, lamentablemente, de este tipo de casos. Así es. A mí me gustaría aconsejar a cualquiera que se plantee subir imágenes de sus niños a las redes sociales, a Internet. Ustedes saben que Internet es un mundo que se nos escapa totalmente de las manos, que hoy subimos una imagen y mañana ya no sabemos quién la puede estar usando, en la otra punta del mundo. Entonces, por favor, mucha cautela en subir imágenes de menores, que para nosotros son algo tierno y bonito, pero hay en otra parte del mundo que alguien puede estar recibiendo esa imagen como algo no tan tierno, no tan bonito y no con fines tan positivos. Así que, bueno, pues buenas noticias con este programa Héroes que va a lanzar Brasil. Nos vamos de aquí al Vaticano. Bueno, Eduardo, cuéntame tú qué es lo que hablábamos hace un par de semanas con el tema de estas asociaciones que reclamaban que el Vaticano pidiese perdón públicamente, un perdón de verdad, sincero, por esos abusos a niños durante décadas. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos? Dentro de tu opinión dijiste, sí, vamos a estar viendo más adelante pendientes declaraciones del Vaticano, en específico a Francisco, hablando sobre estas atrocidades que pasaron. Recordemos que hicieron una apuesta de cuál papa realmente debería dirigirse al pueblo en este tema y no sé cuál fue el papa que escogiste y cuál fue el que escogió Blanca, pero de que la apuesta está, está. Creo que no lo habíamos concretado, habíamos apostado que sí que saldrían a la luz representantes pidiendo perdón sobre estos abusos y, si les parece, aquí por fin, no me equivoqué, tenemos esas declaraciones a través de una carta, en este caso no es el papa actual, sino Benedicto XVI. Era lógico porque estos abusos se perpetraron durante el mandato, no del papa actual, de momento no se sabe nada al respecto, sino de Benedicto XVI, pues este ancianito retirado que se encuentra ya en su casa descansando ha enviado una carta que ha leído su secretario personal y nos gustaría escuchar cuáles son las palabras de Benedicto. Vamos allá. El secretario de Benedicto XVI, Georg Genswein, ha hecho pública una carta en la que el papa emérito pide perdón a las víctimas de abusos sexuales. Que enviaba para que se hiciese pública, hablaba de tres cosas fundamentales, vergüenza, dolor y perdón. Son las tres claves, lo que esperaba el mundo escuchar en base a este tema, pero sobre todo lo que dice y lo que deja claro es que él nunca estuvo al corriente ni nunca sospechó de que existiesen tales abusos. Pues en cualquier caso, como él era el representante, la cabeza durante esa época de la Iglesia Católica en el mundo, pues ya les digo, pide perdón, habla de un dolor profundo que siente por estos casos y sobre todo de una vergüenza, no solo a él de manera personal, sino una vergüenza que sufre la institución porque se perpetren estos actos. Me sorprendió que haya sido Benedicto. Yo había dicho que iba a ser, me acordé, que iba a ser el papa Francisco. Y Blanca que sí, que iba a ser Benedicto, que iba a parecer de tanto eco que ha hecho esta noticia. Y que iba a ser Francisco y no Benedicto porque como ya no forma parte... Vendrá, vendrá de parte del también. Seguro que sí, lo que pasa es que incluso en el momento en el que Benedicto estaba al mando del papado, pues se hablaba de que si él podría estar enterado, si él incluso había cubierto, tratado de cubrir, pues estos o de tapar estos actos para que no saliesen a la luz. Entonces es verdad que su nombre estaba muy vinculado y se había puesto muy en entredicho por ser él la cabeza de la institución en este momento. Así que, bueno, pues reconfortan esas palabras, desde luego, y esperemos de verdad que no se vuelvan a repetir estos actos nunca en ningún espacio y mucho menos dentro de la Iglesia Católica que, pues, predica lo contrario. Así que, del Vaticano, hoy, no sé si os dais cuenta, buenas noticias, muchas buenas noticias, por fin. Nos vamos a Canadá. En Canadá, les había contado que llevan días de protestas los camioneros, concretamente canadienses, porque se ven obligados por las medidas tomadas por Estados Unidos en cuanto a la vacunación contra el COVID. Bueno, pues ellos se ven obligados a que si quieren pasar a Estados Unidos para poder trabajar, que lo hacen diariamente desde hace muchísimos años, pues ellos se ven obligados a vacunarse. Canadá, recordemos que no ha impuesto la obligatoriedad en la vacuna, sin embargo, ellos, como pasan la frontera y pasan a Estados Unidos, pues tienen que acatar las normas que pone Estados Unidos y, por tanto, se han visto obligados a vacunarse. Ellos se han quejado, han salido a las calles y, en este momento, una semana después de que hayan empezado las protestas, bueno, pues mucha gente habla incluso de caos, de estado de emergencia, porque estas protestas continúan, porque diariamente se viven horas y horas y horas de bocinas de los camiones, de los camiones, fuegos artificiales, bueno, pues en la calle se vive un estado de tensión que no cesa, incluso se han registrado ataques raciales a ciudadanos americanos y también ataques a personas que usan la mascarilla y que defienden la vacunación, con lo cual, bueno, pues si en el resto del mundo se busca que todo el mundo se vacune y se lucha para salir de esto, bueno, pues en Canadá hacen otra lectura del asunto, no les gusta que se les imponga ninguna medida con respecto, en este caso, a la salud de los camioneros y, de verdad, que se están poniendo muy nerviosos porque ven que nadie les soluciona la situación, que les van a obligar, si no quieren perder su trabajo, a vacunarse si quieren entrar en Estados Unidos y, desde luego, el nerviosismo aumenta, las calles están en este momento en un estado parecido a una guerrilla y esperemos que la cosa se calme y que, bueno, pues que eso se solucione cuanto antes. De momento, no hay visos de que la cosa cambie y sube, sube, sube la tensión durante estos días. Sí, hay que recordar que dentro de Estados Unidos existe todo este tipo de personas, ¿verdad?, que creen que la vacunación no es una opción, o sea, sí existen, no nos puede decir el pueblo estadounidense que todos sus ciudadanos están vacunados y que no creen en otro sistema. Hay, hay su gente que, de verdad, también circula por las calles, trabaja y lleva su vida normal optando por no vacunarse. Lo que pasa es que esto es una medida fronteriza, igual que cuando tú entras a un aeropuerto, es decir, es verdad que si tú eres americano, pues probablemente puedas no estar vacunado, porque tienes esa libertad, pero también es verdad que una de las normas que ha puesto el país es que quien quiera entrar tiene que vacunarse. Ahí no hay, igual que cuando tú entras en un vuelo regular, recordemos lo que le pasó a Djokovic, que queriendo entrar, queriendo participar en un premio importantísimo, se tuvo que ir a su casa porque él se negaba a vacunarse. Exactamente, Blanca, porque tenemos que entender también que no solamente Estados Unidos tiene esta restricción. Hay muchísimos países, como decía Blanca, con el caso de Djokovic, que si tú no estás debidamente vacunado, no puedes ingresar a ese país, entonces por obligación tendrás que vacunarte. Resolvemos el problema de nosotros, no queremos problema de ningún otro país que entre, entiendo. Bueno, pues esperemos que se solucione esta tensión y cerramos nuestra sección con unas imágenes que me gustaría que vieran. Como decías tú, Eduardo, al principio del programa, pues efectivamente se han producido unas fuertes, una fuerte vaguada en Puerto Rico, bueno, pues con unas cantidades de agua que nadie contaba con ellas y que como ven en sus imágenes, pues ha pillado a todo el mundo desprevenido. Ya ven vehículos que no pueden transitar, que se quedan atrapados en zonas anegadas y desde luego, pues la situación que como no la preveían, no había ningún tipo de medida pues para poder evitarlo, les ha pillado de lleno, ¿verdad, Eduardo? Eso es así, estuve conversando con familiares que me comentan que realmente hubo más daños a la propiedad, al pueblo, que en el mismo María, porque no se estuvo previniendo al pueblo. Miren, señores, prevenido, viene mucha agua, aunque no venga viento, viene mucha agua más que María, prepárense, ¿no? Simplemente se le ha hecho más ruido a noticias de farándula y en el ente político criminal que está pasando ahora mismo en el país y la gente le dio muchísimo más importancia a eso que al mismo fenómeno atmosférico y ahora entonces hay unas consecuencias grandísimas. 12 pulgadas de lluvia, señores, en tan solo 24 horas o menos, cuando en 48 horas nada más llovió 8 pulgadas en María. Eso es verdad. Increíble y sobre todo, pues lo que dices tú, los daños de no haber predecido que podía pasar esto porque... Están atacando muchísimo al gobernador ahora mismo. Y recordemos que este sistema atmosférico está pasando por aquí también. Esto está afectando ahora mismo el norte del país. Hace varios días estamos con algunas provincias en alerta verde, pero no de esa magnitud como está lamentablemente pasando ahora en Puerto Rico, que están en pantalla las imágenes, de cómo miren la altura de ese camión y hasta dónde puede llegarle el agua. O sea, una persona fácilmente puede ahogarse tratando de cruzar esa carretera porque es una carretera. Alrededor de 100 familias han perdido hasta ahora su propiedad. O sea, volver a revivir el huracán sin los vientos y sin el aviso, peor aún. Increíble y sin verlo venir, ¿verdad? Sin estar preparados para ello. Bueno, pues a veces las agencias meteorológicas no dan el clavo, no son una ciencia perfecta. Y bueno, pues esperemos que se pase y que todo se recupere en Puerto Rico cuanto antes. Aquí lo dejamos. Nos despedimos con estas imágenes de Puerto Rico. Increíbles, ¿verdad? Aquí lo dejamos, nuestra sección internacional. Y esperamos poder verles de nuevo mañana. Y nada, pues muchísimas gracias por todo. Puerto Rico, nuestra solidaridad desde luego con el pueblo puertorriqueño. No solo por nuestro compañero, desde luego, sino porque son primos hermanos nuestros y nos duele cualquier cosa que le pase. Con estas imágenes del desastre nos despedimos y nada, pues mañana seguimos. Esto nos deja una enseñanza, Blanca, que no podemos dejarnos llevar exactamente del todo de lo que nos digan los expertos en la meteorología, sino siempre tener algo por si nos vamos a quedar incomunicados, un plan alterno. Así es. La naturaleza es así, nos castiga de momento y hasta sin merecérnoslo. Así es, impredecible. Me despido, de verdad, mañana más. Mañana espero traerles todavía mejores noticias que hoy. Y bueno, pues aquí nos quedamos en Pato del Mundo. Muchísimas gracias, Blanca. Y a ustedes allá en casita, no se despeguen porque en breve volvemos con muchísimo más contenido e informaciones para ustedes. Esto es Pato del Mundo. Quédate aquí. Pato del Mundo. Pato del Mundo. Gracias por ver el video.